Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy quiero yo el libro de las horas muertas Y hago pájaros de barro, y hago pájaros de barro y los echo a volar Y hago pájaros de barro, y hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo, por sus hojas navego Y ahora sopla el viento cuando el mar quedó a lo lejos Hace tiempo ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro junto a tu candela En los vértices del tiempo navegan los sentimientos Hoy son pájaros de barro y que quieren volar En los valles me pierdo, en las carreteras duermo Ahora sopla el viento cuando el mar quedó a lo lejos Hace tiempo cuando no tengo barca, remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor De la mañana y de la mañana y ahora sopla el viento Cuando el mar quedó a lo lejos Hace tiempo en los valles me pierdo En las carreteras duermo Y hago pájaros de barro Y hago pájaros de barro y los echo a volar Y hago pájaros de barro Y hago pájaros de barro y los echo a volar Y hago pájaros de barro Y que quieren, que quieren, que quieren volar Y hago pajarillos de barro Y que quieren, que quieren, que quieren volar Y en los vértices del tiempo